Bienvenidos una vez más a nuestro programa, hoy decidimos sacar las cámaras de nuestro estudio y venir a un lugar maravilloso donde se respira tranquilidad, donde se encuentra uno la presencia de Dios también. Aquí en este sitio han sucedido cosas maravillosas en cada uno de los retiros que se han hecho de todas las experiencias de Maús y todas las personas que vienen aquí a la Eucaristía. Hoy estamos en la Foyer de Charité, un sitio muy agradable que por años ha prestado el servicio, un sitio donde encontramos personas que han entregado su vida al servicio de Dios. Por eso hoy nos acompaña el padre Arnulfo Rueda Quintero, el director de la Foyer. Padre, bienvenido y muchas gracias por aceptarnos y recibirnos en su casa. Muchas gracias. Para mí es una alegría que ustedes nos visiten en el día de hoy, una alegría también compartir con todos ustedes desde este lugar, como usted lo dice, lugar de paz, armonía, silencio, oración. Hay una gracia especial en el Foyer de Charité, hay una gracia especial en los Foyer de Charité que somos cerca de 80 folles en el mundo. Ok padre, muchas gracias. Pues ya que toca el tema del Foyer de Charité, 80 en el mundo, en Santander, ¿este es el único que hay? Sí, en Colombia tenemos tres casas, en Santander, este, y estábamos también en Paipa y en Cogua, y muy cerca, Zipaquirá, siempre ha sido conocido como el Foyer de Zipaquirá. Padre de Zapatoca, ¿no? Tierra muy religiosa. Sí, tierra religiosa. Donde han salido hartos sacerdotes. La ciudad levítica de Colombia. Bueno, hay tal vez lugares, ciudades, pueblos de Colombia donde han brotado, han surgido más sacerdotes en número que Zapatoca, pero en Zapatoca hay de Zapatoca siete obispos, un cardenal, el cardenal Pimiento, y también un número incontable de religiosas y religiosos también, ¿no? Entonces, ciudad levítica de Colombia. Una ciudad, un pueblo muy bonito, ha cambiado muchísimo, pues usted generosamente Dios lo sacó de allí para servirle, no solo aquí, sino en muchas partes del mundo, Padre. Sí, soy sacerdote de la diócesis de Socorro y San Gil. Nació en Zapatoca. Zapatoca es territorio, jurisdicción, diócesis de Socorro y San Gil. Y desde hace cinco años, en la obra del Foyer Charité, en este Foyer de Bucaramanga, pero también con un servicio en el Foyer del Ecuador, Chile, y bueno, algunas experiencias en otros falles diferentes a América Latina. Padre, cuéntenos un poco más de la Foyer, las personas o los televidentes que nos estén viendo, cómo nace la Foyer, cómo nace este sitio tan maravilloso, el servicio que ustedes prestan a la comunidad. Cuéntenos un poco más de todo eso, del día a día suyo aquí en la Foyer, del día de las diáconos, perdón, de las diáconos, de los laicos comprometidos que están sirviéndole aquí a Cristo Jesús en cada tarea que Él les pone. Sí, bueno, la obra como tal nació en Francia, propiamente en el año 1936, con una laica. Y cuando hablo del laicado, hago referencia precisamente a bautizados que no tienen ninguna consagración especial religiosa. Un laico que hace un compromiso, que compromete, que entrega su vida a servirle a Dios como laico. Y entonces, les decía, el Foyer nació en Francia en 1936, con Marta Robin y un sacerdote, el padre Jorge Finet, dos franceses. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito, la meta del Foyer Charité? Tendríamos que remitirnos a la Biblia y el ideal que encontramos en el libro Los Hechos de los apóstoles, las primeras comunidades cristianas. ¿Qué encontramos en los Foyer de Charité? Encontramos pequeñas y algunas no tan pequeñas comunidades cristianas, hombres y mujeres bautizados, sacerdotes y laicos, y bautizados con un ideal. Bueno, seguimiento a Jesucristo, pero poner toda su vida, sus bienes intelectuales, espirituales, económicos al servicio de la evangelización. Es decir, para mí no me reservo nada. Todo lo doy a la evangelización. Y en la obra del Foyer de Charité, el canal o el medio de la evangelización son precisamente los retiros espirituales. Bueno, este Foyer es una casa grande, podemos acoger a 180 personas aproximadamente. Hemos tenido una apertura grande en este caso en Bucaramanga actualmente al movimiento de Maús. Las diferentes experiencias, hombres, mujeres, incluso, niños, jóvenes, han venido a vivir la experiencia del retiro como un servicio de acogida de la obra del Foyer de Charité. Porque a veces pensamos Foyer de Charité como que lo identificamos con un lugar. Pero más que un lugar, el Foyer de Charité es una experiencia de vida en comunidad. Sacerdotes, laicos, hombres, mujeres que dicen, mi vida la entrego al servicio del evangelio. Y también nosotros tenemos retiros espirituales, que precisamente en 1936 los retiros espirituales era algo propio para los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, pero no se pensaba en que esta posibilidad podrían vivirla los laicos. Y justo el Foyer se inaugura en 1936 con un retiro espiritual abierto a laicos, hombres, mujeres y más adelante sacerdotes religiosos que también empezaron a participar de estos retiros. Tenemos la experiencia del retiro fundamental. Es un retiro de cinco días, retiro de semana. ¿Cuál es el centro? Una experiencia de oración, de encuentro con la palabra, de vida, de comunidad, para afianzar las bases fundamentales de la fe. Pienso que después de esa experiencia maravillosa que se vive y que soy muy testigo y que también viví la experiencia con los retiros de Maús, después haría mucho bien el retiro de una semana para afianzar las bases fundamentales fundamentales de la fe. ¿Por qué? Es que es muy importante de vez en cuando o mejor que los católicos podamos dar razón de nuestra fe. Porque a veces, sí, yo soy católico. ¿Y por qué? Bueno, porque católico me bautizaron, católico mis papás, pero cuando empezamos a caminar en la fe y empezamos a tener bases, podemos empezar a dar razón de nuestra fe. Y eso es lo que buscamos con la experiencia de los retiros en el foyer de Charité, ¿no? Que los laicos, hombres, mujeres, de todas las edades, vengan a vivir una experiencia que, además de ser experiencia, que ayuda al crecimiento personal, que proporciona paz, alegría, libertad, en fin, toda una situación emocional muy importante. Además de eso, se crece en el conocimiento de las verdades de la fe, ¿no? ¿Por qué bautizados y qué significa la base fundamental del bautismo? Y así, bases muy importantes como en el tema de la fe, el tema de la oración, el tema fundamental, fundamental de la vida de la iglesia, ¿no? Entonces, ese es más o menos como la misión de la obra. Nosotros acá en Bucaramanga, y es el único foyer en América Latina, que tiene la experiencia y la formación de los niños en el colegio. Tenemos un colegio donde, además de brindarles a los niños una formación académica de calidad, también se les brinda la formación en los valores que brotan desde el evangelio y desde su experiencia de fe. Y hay que verlos participando en la Eucaristía y en los diferentes momentos de oración. Ellos van creciendo, porque aquí algunos llegan desde los tres años hasta los once años. Van creciendo y van enamorándose poco a poco de la vida de la iglesia de Jesucristo, de la Santísima Virgen, de una experiencia de fe. Pues eso, no sé, como en términos generales en relación con la obra del foyer de Charité. Y, muy importante, nace o el Señor le inspira o escoge para fundar la obra una laica y un sacerdote. Marta Robin y el padre Jorge Finé. Padre, una persona del común, ¿no? Y un sacerdote que Dios los une para crear una familia, porque esto es una familia hermosa. Y lo que usted nos hablaba ahora, fundamental, regresar a los principios religiosos, asumir esa responsabilidad que ya se está acabando con la institución educativa que ustedes tienen, aquí dentro del mismo foyer, donde los niños se forman con esos valores que los jóvenes hoy, lamentablemente, han dejado a un lado, ¿no? Que muchos padres también, hasta las mismas instituciones públicas, el Estado también de pronto ha sacado, un poco a poco ha sacado esos valores religiosos y esa formación, como dice mi abuela, en el temor a Dios, en la obediencia a Dios, en seguir a Dios bajo sus principios y sus mandamientos. Padre, si una persona del común que nos esté viendo hoy dice, oiga, me identifico con lo que el padre está diciendo, yo quiero formar parte de esa comunidad del foyer, ¿cómo se pueden acercar a ustedes? Una persona bautizada que no es casada, ¿cierto? Una mujer que no es casada, que quiera venir a servirle a Dios, no importa la edad, no importa su profesión, sino simplemente importa, como usted lo decía, querer entregar su vida directamente al servicio de Dios, dejando todo atrás. ¿Cuál es el proceso, padre? Pues bueno, la obra del foyer de Charité, a pesar de haber nacido en 1936, es considerada como una obra bastante joven en la vida de la iglesia. Y esto de bastante joven, también es joven en muchas estructuras que algunas se están formando. Y en cuanto al proceso de formación, bueno, primer paso, venir a la comunidad, ¿no? Generalmente las personas vienen por un retiro, un retiro de fin de semana, o un retiro fundamental, retiro de semana, o vienen aquí continuamente a la misa y poco a poco van conociendo, es entrar en contacto con la comunidad, es lo primero. Y bueno, ya cuando se entra en ese contacto con la comunidad, idas y venidas, poco a poco la comunidad lo va conociendo, ya se empieza a vivir experiencias. Bueno, podríamos pensar un poco qué se requiere para entrar al foyer de Charité, soltero, casado, en fin, hay experiencia de matrimonio dentro de la obra. Aquí en el foyer de Cogua, ahí cerca de Zipaquira, hubo una pareja de esposos, miembros de la comunidad, pues ellos tienen su casa allí aparte, su familia, viven su experiencia de familia como tal, pero participan en la vida de la comunidad, en la predicación de los retiros, en el servicio de la acogida, en fin, los fines de semana los dedican para la comunidad y en algunas ocasiones comparten la mesa con la comunidad, la liturgia con la comunidad, pero son esposos y tienen una profesión, el ejercicio de su profesión, vienen y van como cualquier laico, sin embargo forman parte de la vida de la comunidad y tienen alguna fortaleza que ponen al servicio de la comunidad, en el campo de la música, en el campo de la liturgia, en el campo de su profesión, en fin, algo que ponen al servicio de la comunidad y es al servicio de la evangelización. Bueno, sí, en cuanto a la edad, sí se mira un poco para recibir una persona mayor de 40 años, se hace un proceso para mirar, bueno, en estos 40 años, al menos en estos últimos 20 años, ¿qué ha hecho? Es un profesional, es una persona realizada, es una persona feliz y de verdad quiere renunciar a algo para venir a entregarse a Cristo Jesús, es decir, se analiza un poco su historia, su historia de vida, pero las puertas están abiertas a laicos, hombres y mujeres que puedan venir a hacer la experiencia. Se hace una experiencia en este caso de un tiempo en el foyer de Bucaramanga, ahorita en este momento hay alguien que está haciendo una experiencia de un mes, hace unos días había otra joven haciendo experiencia de un mes, vienen, están acá un mes, van, están con su familia un tiempo, 15 días, otro mes, vienen a hacer una experiencia de tres meses, un poco más larga, después el año siguiente ya hacen una experiencia de formación en diferentes foyers de América Latina, entonces estarían tres meses en el foyer del Ecuador, dos meses en el foyer de Chile, dos meses en el foyer de Argentina, en el foyer de Cogua, el foyer de Ucaramanga, hacen un proceso de formación a la vida de la comunidad y dependiendo también de su edad se forman en alguna, en alguna, una profesión o un servicio, profesión, bueno hay profesiones que son muy afines con el foyer de Charité, hablo de psicología, sociología, incluso agronomía porque tenemos todo esto y hay una persona, un agrónomo que está en el foyer, tenemos algunos animales en la granja, algunos que le gusta el campo pero al mismo tiempo le gusta vivir en comunidad, le gusta la oración, le gusta la lectura, le gusta el estudio, hombre hay diversidad de profesiones dentro de la misma comunidad, aquí en Colombia no se percibe tanto eso, si se percibe un poco mejor en Europa donde nacieron los foyers, en este momento encontramos en un foyer personas de diferentes profesiones, incluso médicos, médicos, enfermeros, enfermeras, profesores, diferentes profesiones, agrónomos, campesinos, formando parte de una comunidad y cada uno pone al servicio de la comunidad lo que tiene y lo que sabe, en un espíritu de fe, fe que se va afianzando en el paso del tiempo, sabemos que es todo un proceso el crecimiento en la vida de fe, entonces posibilidades hay muchísimas para vivir esa experiencia aquí y en cualquier foyer de América Latina, hemos tenido acá personas que han venido a hacer su experiencia de otros países de América Latina y que vienen a vivir acá la experiencia especialmente en el campo de la formación con los niños del colegio. Que bueno padre, padre ya hablamos de que es la foyer, toda la espiritualidad que ustedes manejan, toda la formación y todo el servicio que ustedes ofrecen, pero padre su experiencia de vida, su experiencia como sacerdote, de cuantos años padre al servicio de Dios y hoy aquí en la comunidad del foyer. Sí, bueno justo estoy cumpliendo 27 años de ordenación sacerdotal, no hoy pero sí hace unos dos, tres días, todavía se siguen recibiendo regalos. Esto, después de, yo soy, les decía, de la diócesis de Socorro y San Gil, en ese momento de mi ordenación la diócesis de Socorro y San Gil abarcaba también lo que es hoy la diócesis de Vélez. Viví mis primicias sacerdotales, mi primer año de sacerdocio como párroco en Cachipay de Lopón, después párroco en Santa Elena de Lopón, fui párroco también en Coromoro, en Guadalupe y después los últimos nueve años como vicario episcopal y vicario para la pastoral de la diócesis. Son 27 años de los cuales cinco ya en el foyer de Charite. 27 años que los considero para mí regalo de Dios, misericordia de Dios, amor de Dios y que me han permitido ir creciendo poco a poco como persona y como sacerdote. Me ha venido el ejercicio del ministerio y las diferentes situaciones, acontecimientos que se han presentado en el camino de mi vida, me han ayudado a crecer. Y podría decir que, bueno, yo me siento muy contento de ser sacerdote, me siento muy contento, me siento muy feliz con mi respuesta a veces a medias. Esto no siempre de manera total a ese llamado que el Señor me ha hecho. Yo me considero contento en una gran libertad, en una gran paz. Y bueno, vine al foyer de Charite por hacer una experiencia de un año. El obispo me permitió, el obispo de la diócesis de Socorro y San Gil. Yo conocí el foyer, llevaba apenas unos cuatro o cinco años de ordenado. Conocí este foyer y venía a estarme acá unos días en silencio, ambiente de retiro. Y por la paz que se siente acá, en una parroquia está uno lleno de actividades y cosas. Entonces en cuaresma sacaba un tiempo, tres días, una semana para venir acá o ir al foyer de Paipa. Lo mismo en el tiempo del adviento. Unos días para estar acá o en ese foyer, disfrutar un poquito de la paz, la oración y después volver a la parroquia. Y después, finalmente, en comunicación con los miembros de la comunidad, con algunos sacerdotes, le pedí en el 2012 al obispo que me permitiera hacer una experiencia en el foyer de Charite. Y me dijo, sí, pero más adelante. Y en el 2019, él me permitió hacer una experiencia de uno o dos años. Bueno, después el obispo fue trasladado. Y en el momento llevo cinco años en esta experiencia en el foyer de Charite, que es una experiencia donde se ejerce el sacerdocio de una manera diferente a estar uno como párroco con un servicio de diosesano, pero también con un servicio muy grande para la humanidad. Aquí vienen muchas personas para el diálogo, para ser escuchadas. Y es como uno de los ejercicios que uno, en los que uno se dedica de una manera especial en el foyer de Charite, a escuchar. Hay personas que necesitan ser escuchadas. Y aquí les dedico tiempo para escucharlos. Algunas orientaciones, desde luego que también se les brinda a las personas, pero la escucha durante los días de la semana. Los retiros espirituales, que cada que llega un grupo, no son grupos grandes. Los retiros en el foyer de Charite son grupos de 20, 30 personas. Son grupos pequeños, pero la experiencia que se vive en los tres días o en el fin de semana, o la experiencia que se vive durante una semana, es una experiencia que toca profundamente la vida. Entonces, esto da una gran alegría, satisfacción. Y bueno, es una oportunidad para dar gracias a Dios continuamente, por tanto, que nos da. Cada día, eso dice mi amada esposa, que más que pedir darle gracias a Dios. Y sobre todo, 27 años, padre. 27 años. 27 años. O sea, ¿usted se formó como sacerdote en Zapatoca, o fue aquí en Bucaramanga, o en El Socorro, padre, donde se formó? Sí, mi formación en el seminario de San Gil, el Seminario Diosesano de San Gil. Me ordené a los 30 años, después de 9 años de estudio en el seminario, y también de algunas otras experiencias de trabajo antes de ir al seminario. Su familia, contenta, feliz, porque tomó la decisión de... Sí, han estado muy contentos. Y en el momento, pues bueno, le doy gracias a Dios, que cuento con la presencia de mi papá y mi mamá. Ellos viven en Zapatoca. Mi papá tiene 80 años, un campesino que sigue trabajando el campo, y con su fuerza, y su testimonio, su ejemplo de vida. De la familia aprendí, pues muchas cosas interesantes. Su estilo de formación, muy diferente al estilo de formación de hoy, pero con un amor impresionante, con una estructura bien montada, aunque campesinos, una puntualidad, que eso lo llevo en mi corazón, en mi vida, en mi mente. La puntualidad, la organización, la responsabilidad, en fin, una serie de valores. Y desde luego, la fe. La fe que mis papás se casaron muy, muy jóvenes, muy jóvenes, pero eran personas de fe. Mi mamá no había cumplido 15 años cuando yo nací. No había cumplido los 15 años. Yo fui como el regalo de los 15 para mi mamá, y ya estaban casados. Pero con 14 añitos, y mi papá con 19, eran personas de fe. Y entonces, convencidos totalmente que esto es un compromiso con Dios, y esto es de fe, y que tenemos la obligación de educar a nuestros hijos. Después de mí, vinieron otros cuatro hermanitos, dos hombres y dos mujeres. Somos cinco en la casa, muy seguidos. Es decir, cuando mi mamá tenía 25 años, yo pienso que ya estábamos todos los cinco. Entonces, una experiencia de una pequeña comunidad familiar que ayuda precisamente a crecer en la fe, y en la experiencia de comunidad, de vida de comunidad. Padre, 14 y 19 sus papás, pero tenían claro que al querer unirse, en el vínculo sagrado del matrimonio, era para toda la vida. Sí. Y son un ejemplo los hogares, yo siempre digo, los hogares antiguos, o los papás antiguos, son un ejemplo de vida, porque muchos hogares en estos momentos se están formando, y uno los ve al año, separados, o al mes, o a los seis meses, pero mire que esa formación en la fe, que se ha perdido también, y en valores de crecer en un hogar, de tomar la responsabilidad de sacar a esos hijos adelante, pues usted es un reflejo de ese amor, y de esa misericordia que Dios tiene en las personas, y en nuestros padres para formarnos, en los valores. Sí, así es. Así es. Y sí, considero que la metodología, el método de formación en ese momento, pues hoy es inaceptable. Pero yo digo que la base fundamental de toda formación es el amor. Cuando hay amor, cuando los niños se sienten amados, siguen el camino. Y la vida de fe, la vida de fe, no le quita a uno los problemas, porque los problemas siempre estarán ahí. Una persona de fe no puede decir, yo soy persona de fe, y por eso no tengo problemas, por eso no tengo dificultades. No, siempre estarán ahí. Pero una vida de fe le garantiza paz, alegría, y la sabiduría, para poder enfrentar los problemas, solucionarlos, llevarlos, encaminarlos de la mejor manera posible. Padre, de verdad es una experiencia de vida maravillosa. 27 años al servicio de Dios, que no solo vienen desde esos 27, sino la formación que su papá, a la edad que tiene ahora, desde muy chiquito, desde muy niño, lo infundió en ese cariño y ese amor. Y hoy eso está al servicio de Dios aquí, a través de la dirección del Foyer. Padre, ¿qué le ha marcado en su vida? Algo que lo haya, que usted recuerde en estos 27 años, y diga, oiga, recuerdo tanto esto con cariño, que me gustaría seguir aquí, me siento orgulloso de César Derdote, me siento orgulloso de seguir sirviéndole a Dios, a través de su profesión, porque César Derdote también es una profesión, se estudia bastante. Sí, claro. Bueno, hay muchos acontecimientos que me han marcado, y algunos muy dolorosos, especialmente cuando en el ejercicio del ministerio, en zonas de montaña, en zonas de violencia, con presencia de grupos insurgentes, armados al margen de la ley, muertes, injusticias, y todo eso, eso me marcó profundamente sobre la importancia de enraizar la vida en Jesucristo, en la palabra. Porque me daba cuenta que todas estas personas, aún en su poderío, y en su capacidad de hacer daño y de infundir temor y de dominio y todo esto, eran infelices. Entonces, considero que esos acontecimientos negativos me marcaron en afianzar más la vida en aquello que vale la pena, en la fe, en la palabra, en la vida de Dios, esos acontecimientos. Y bueno, me he encontrado con personas, con personas que no me han dicho mucho. Recuerdo una religiosa de la comunidad de las Salesianas con quien tuve la oportunidad de trabajar. Una gran mujer en el campo de la educación de los niños, de los jóvenes, de la familia, con una libertad, con una alegría, con una transparencia de vida, con una organización increíble. Nunca me dijo Padre, usted tiene que afianzar su fe, usted tiene que vivir de esta o aquella manera, pero con su solo testimonio de vida me marcó. Así como algunos sacerdotes que con su solo testimonio de vida lo marcan a uno sin decirle muchas palabras. Bueno, y otros que además de su vida, con su predicación y sus mensajes lo marcan a uno profundamente. Padre Arnulfo, muchas gracias, de verdad que Dios los siga bendiciendo, que siga siendo esa luz, porque pasó por muchas situaciones difíciles en las parroquias donde estuvo, pero hoy Dios lo tiene aquí sirviendo y siendo esa luz para las personas que lo necesitan en el momento. Usted lo dijo, yo también aquí doy consejerías, también ofrezco a la Eucaristía, también estoy aquí cuando me necesiten. De verdad queremos agradecerle infinitamente que Dios los siga bendiciendo, que siga siendo esa luz que Dios puso aquí en el follero para todos los que asistimos aquí. Un abrazo y que Dios los siga bendiciendo, Padre. Y un agradecimiento muy grande a ustedes por esta visita, esta agradable visita y bueno, no olviden, esta es su casa, las puertas del Foyer de Charité están siempre abiertas a todas. Hay un lema muy importante, el Foyer de Charité, la casa del corazón de Jesús abierto a todos. Amén. Padre, muchas gracias. Señores televidentes, vamos a un corte de comerciales, vamos a traer una persona que como el padre Arnulfo lo dijo, que también entregó su vida a Dios, no es religiosa, pero sí entregó su cariño, dejó todo atrás, como lo dice el Evangelio, el que quiera seguirme que renuncie a todo y venga a mí. En constantes instantes regresamos. Después de este corte institucional tengo el agrado de presentarles una mujer que entregó su vida a Dios hace muchos años y que todas las personas que hemos venido aquí al Foyer de Charité, aquí sobre la vía a pie de cuesta, hemos encontrado una sonrisa amable, hemos encontrado de pronto un consejo también de esta mujer, una mujer que le dijo a Dios, sí, aquí estoy para que tú hagas de mí lo que tú quieras. Tenemos el gran agrado de tener a la laico Sofía Lizarazo Barón, Sofía, muy conocida por la hermandad de Maús como Sofía. Sofía, muchas gracias por aceptar la invitación. Con mucho gusto, Hernandita. Muchas gracias, Sofía. Cuéntenos de su vida, cuántos años en el Foyer, cuándo tomó la decisión de decir, mi Dios, aquí estoy, quiero servirte. Bueno, yo ya lo he contado muchas veces, lo he contado hasta en el África, en Francia, en todos los sitios donde he estado en misión, he contado cómo el Señor me llamó, cómo fue ese llamado que el Señor me hizo, porque en realidad yo vine a un retiro como los que contaba el Padre Arnulfo de una Semana Santa. Mi padre veía que yo me la pasaba en pura fiesta los fines de semana, pero eran fiestas de esas bonitas que habían antiguamente, ¿no? Porque es que uno ya tiene sus añitos. Entonces, eran fiestas buenísimas de dos de la tarde hasta cinco, seis de la tarde, eran por la tarde. y sin embargo, mi papá era muy exigente y como yo perdí mi madre cuando tenía tres añitos, pero mi papá prácticamente hizo de mamá y papá conmigo. Entonces, se volvió a casar él cuando yo ya tenía siete años y él fue que prácticamente hizo mi crianza y todo de una manera que fue algo lindo, lindo, lindo. Pero yo toda la vida era muy alegre, o sea, a mí me gustaban las parrandas, la fiesta y eso, pero la rezadera sí me parecía muy canzoncita y muy feita y mi papá tenía una prima religiosa, se salió y entra al foyer Charité y todos conocían el foyer Charité por la prima de mi papá, pero yo no lo conocía. Entonces, un día mi papá dijo, la prima dice que usted nunca iba al foyer de Charité y yo trabajaba en Bucaramanga, el secretario y un abogado ahí en el edificio Granahorrar, que eso ya ni existe, yo creo, cerca de la Sagrada Familia. y entonces nos íbamos para la costa en una semana santa y dice, mi papá, ¿cómo le parece? Doña Sofía, él me decía, Doña Sofía, cuando cuando me iba a llamar la atención, tienes que ir a hacer un retiro al foyer de Charité y yo dije, ¿quién dijo? Yo lo dije, le dije, no, nos vamos para la costa, a mí no me gusta eso, a mí no me gusta rezar y tanta rezadera y misadera y eso, a mí no me gusta y entonces dijo, ¿cómo le parece que mientras usted viva en esta casa, ahora yo creo que no lo dice, pero se hace lo que yo diga y yo dije, Dios mío, bueno, sí, yo ganaba mi sueldo, mi papá me lo dejaba, yo me gastaba la plata en todo lo que yo quería entonces yo dije, no, tocó venir a ese retiro, era el padre Rafael Díaz Ardila de Zapatoca, hermano de Don Gerardo Díaz Ardila, eran 25 personas haciendo ese retiro y yo vine con un rabiononón y con una, como dicen los jóvenes ahora, con una piedra y yo dije, no, definitivamente, tocó venir a ese retiro, llegué, eché en la maleta de comer porque dije, ¿qué tal la comida sea fea? en ese fue allí echarité y mala y eché de todo para comer, cuando llego y dice el padre saquen la Biblia y yo dije, ¿había que traer la Biblia? yo, que Biblia ni que nada, yo Biblia no traje, saquen el cuaderno para escribir notas por algo que usted, no, yo dije, si no traje la Biblia mucho menos el cuaderno y prácticamente, de verdad, yo no quería nada, pero el Jueves Santo, ya la institución de la Eucaristía, el Jueves Santo, el Trigo Pascual, que yo en esa época ni sabía que era Tirello Pascual, ni sabía de la Semana Santa muchas cosas, no, eso fue una efusión del Espíritu Santo muy fuerte en mí que yo empecé, como dicen ahora los jóvenes, una lloradera desde el jueves y yo lloraba y íbamos a almorzar y yo lloraba, íbamos a rezar y yo lloraba, a la misa y lloraba, todo el tiempo era llorando y yo decía, Dios mío, pero qué me pasa, yo veo que a nadie le pasa aquí nada de lo que me está pasando a mí y esto por qué, no, yo empecé a ver la vida de Jesús de otra manera, nunca había escuchado milías tan hermosas y tan, tan grandes con una, con un fondo pero grandísimo, uno todo, yo creo que yo asistía a muchas misas de forma y no de fondo, pero esto fue algo grandísimo hasta que el Viernes Santo, el Viacruz y sí que me mató más y más y iba entrando, ya se iba terminando la Semana Santa, iba llegando la Pascua y yo decía, Dios mío, qué me está pasando, qué me está pasando, qué me está pasando y eso no es nada, tenía novio y escondía de mi papá y entonces yo decía, ay Dios mío, y ahora, y ahora, y ahora, así fue como se llegó el sábado y el sábado hay una fiesta hermosa y todo el mundo habla, da testimonio de cómo le fue en la semana y yo, mi prima llegó y dijo, no, esto, usted va a tocar que vaya para el cuarto porque usted la pasa llorando mucho, haciendo el oso delante de la gente y yo dije, sí, de verdad, yo estoy haciendo el oso porque yo lloro porque a mí no me han hecho nada, ni me han dicho nada, pero qué me pasa, Dios mío, entonces le dije, no, yo quiero escuchar a los demás, a ver qué dicen, qué hablan, por qué, porque de pronto a ellos les ha pasado otra cosa y así fue que me quedé esperándolos a escuchar. Cuando todos hablaron dijo el padre, Sofi, yo vi que has estado muy tocada en este retiro, cuéntenos cómo lo, cómo le fue en esta semana santa y yo le dije, padre, yo no sé lo que tengo, yo no sé lo que me pasa, pero yo quisiera quedarme en esta casa, yo no sé ni qué hacen aquí, ni las hermanas que son, ni qué hacen, pero yo quisiera quedarme aquí y dice el padre, claro, con mucho gusto, cuando quiera venirse, Sofi, bienvenida y dice, mi prima, siéntese, siéntese, que usted no sabe ni lo que dice y el padre, usted no la conoce y yo dije, Dios mío, señor, sí, yo no sé ni lo que digo, pero qué me está pasando, Dios mío, y yo creo que ahí fue donde el señor me dio un vuelco de 180 grados para lo que yo era, para la forma mía de ser y es que nadie me cree que yo era hasta tímida, yo era tímida, pero ahora soy temida y entonces yo decía, Dios mío, Dios mío, Dios mío, bueno, salí a trabajar, le conté a mi jefe que yo quería venir a hacer una experiencia, este fue ahí el charité, mi jefe dijo, no Sofi, usted no sirve para eso, usted para eso no sirve, ¿quién dijo que usted servía para eso? y yo dije, Dios mío, entonces conté en la casa, conté a mi papá, mi madrastra, mis medias hermanas, yo me voy a ir al foyer de charité, voy a ir a hacer una experiencia y todos sobrían los ojos así grandes y todos, no Sofi, ¿quién dijo que usted sirve para eso? no, usted no sirve para eso y yo, Dios mío, Señor mío, Jesucristo, entonces lo pensé y lo pensé y yo entraba a la iglesia, a la catedral de la Sagrada Familia y yo entraba a mirar imágenes y a mirar, yo nunca fui al Santísimo y después del retiro yo llegaba derechito al Santísimo y yo le decía, Señor, ayúdeme a mí, ¿qué me pasa? ¿qué tengo? Dios mío, ven en mi auxilio y así fue como tomé la decisión de venir una semana a hacer una experiencia al foyer de charité el 3 de mayo de 1983 y entonces yo dije, bueno, yo voy a ir una semanita, si eso me gusta, pues me quedo y si no me gusta, pues me salgo y listo, no pasó nada, pero mi jefe llegó y dijo, ¿cómo así me salgo y no pasó nada? Apenas se vaya usted de aquí, yo me voy a conseguir otra secretaria, Sofi, piénselo porque usted no puede volver a trabajar aquí si usted queda ya una semana y yo, ay Dios mío, le dije, no, entonces me voy definitivamente, me voy definitivamente y hasta luego y no volví más por allá a trabajar y me vine a hacer, ah, dijo mi papá, a nosotros nos da pena con el padre irla a llevar y de pronto dentro de una semana irla a traer, entonces eso da mucha pena y yo no quiero ir por allá y esto, entonces yo dije, entonces, entonces Dios, no se toca que vaya en un taxi, yo sola y cómo va a llegar allá sola, entonces Elcida, prima mía, Elcida que trabaja en la oficina, vino a acompañarme y como era un 3 de mayo, día de la Santa Cruz, estaban todos arriba en esa cruz dando gracias por mi llegada al foyer de Charité, por la experiencia que iba a hacer y mi prima Elcida decía, y Sofi, yo no sería capaz de entrarme a esta vaina, así, perdóname la expresión, pero así dijo a esta vaina y yo no sería capaz de entrarme, cinco años después se entró ella y ella ahora está aquí en la comunidad también hace 35 años, está en la comunidad, entonces, yo siempre pensé, siempre pensé, yo creo que yo soy vocación de mi abuela, la madre de mi mamá, toda la vida fue una mujer de la adoración perpetua, toda la vida rezó en el Santísimo, mi papá me mandaba acompañarla, nosotros somos de un pueblo de Río Negro, Río Negro, Santander, y mi papá, y mi papá me mandaba que fuera a acompañarla una hora al Santísimo, a mí no me tocó todos los días, pero hubo otra que le tocaba casi todos los días y yo decía, uy, no, 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 eso es muy duro, yo la dejaba allá con el Santísimo y yo me iba para la puerta a mirar pasar buses y a comer helados y todo eso, eso yo no rezaba y ella así toda la vida, toda la vida, toda la vida y ella decía, mi chinita, reze, reze mucho, nos decía a todas las nietas, recen, recen, y yo decía, mi abuela reza pero muchísimo, no, mi abuela yo creo que debe estar en el cielo y nosotros somos las dos vocaciones de la oración de mi abuela, eso sí, no lo dudo ni un minuto, no lo dudo ni un minuto. Sofi, y desde ese 1983 ¿se quedó? Me quedé, yo no, no volví a la casa sino dentro de un año a cuando pasó el año que me dieron 15 días de vacaciones. O sea, estamos hablando ya casi de 41 años. 41 años. ¿Que cumples este año? Cumplí ahorita el 3 de mayo. Ah, caramba. El 3 de mayo, 41 años. Pero mira, mira el señor para lo que lo llama uno, para la vocación, es increíble como por ejemplo don Gerardo Díaz Ardila que estaba haciendo el retiro, el dueño de la ferretería al día, hermano del padre Rafael de aquí de la comunidad. Me dijo, Sofi, tú eres muy joven. Ah, le dije yo don Gerardo, porque decían que don Gerardo había regalado todo este terreno y había regalado todo esto. Él ya murió. y yo le dije don Gerardo, usted fue capaz de dar todo eso, pero uno ¿qué puede dar si uno no tiene nada? Entonces dijo, dése usted misma, me dijo don Gerardo. Yo le dije, don Gerardo, todo el mundo dice que yo no sirvo para esto. Y yo pues, a veces lo creo y a veces no lo creo, pero ay Dios mío, me dan nervios, me dan miedo, me dan y todo. Y cuando yo ya entré a la comunidad del Foyer, cuando ya habían pasado como unos tres años, don Gerardo me dijo, Sofi, estudie en la UNAP, yo le voy a regalar la carrera de preescolar para que usted sea la rectora de ese colegio. Yo le dije, no don Gerardo, no, yo no quiero estudiar, yo quiero ir a la misión, yo quiero ser misionera, yo quiero ir donde los pobres, donde los necesitan, yo quiero ir, yo quiero ir bien lejos, lejos, yo quiero ir lejos. Y don Gerardo le parecía una locura, decía, ¿quién le va a regalar una carrerita así de 10 años en la universidad y pagado y todo? Y esta mujer despreciándolo, no, y en esa edad yo tenía 24 años. Y una hermana, una de las medias hermanas mías estaba comenzando la carrera en la UNAP, ella es la menor de la casa y estaba comenzando la carrera. Y yo dije, no, yo no, no, yo pensaba, yo voy a graduarme allá de preescolar y ahí me quedo toda la vida ahí en ese colegio y de ahí no saldré nunca. Yo dije, ahí me envejezco y de ahí no saldré nunca. No, yo quiero la misión, yo quiero ir lejos. y mire, mire que todo lo que yo sentía en mi corazón y lo que yo deseaba, el Señor me lo regaló todo así como yo se lo pedí, así como yo se lo pedí. Yo llegué en el 83 y en 1984 había la primera asamblea de los foyers de Charité en Francia y el padre hizo una reunión de toda la comunidad en el oratorio y dijo, van a elegir quién va a acompañarme a Francia. Pues la comunidad eran cinco y todas estaban de 45 para arriba estaba la comunidad. Teresita, que ustedes la conocen, que ella ya lleva más de 50 años en el foyer y todas votaron para que el padre me llevara a mí. Acabando de llegar, acabando de llegar. ¿Quién dice que voy a Francia y me voy para la casa? ¿Es cierto? Ya conocí a Francia, me voy para la casa. Pero, no, al contrario, conozco la vida de Marta, conozco la casita donde ella vivió, toda su entrega, toda su ofrenda, toda su oración. No, eso a mí me llenó el alma, me llenó el corazón y yo dije, no, no, yo tengo que antes ir más allá, todavía más allá. Yo allá le decía a Jesús, lléveme al África, yo quiero ir al África, quiero conocer la pobreza, allá más que pobreza es miseria lo que hay en el África, miseria. Y yo decía, eso es lo que yo quiero conocer, lo que yo quiero ayudar y el Señor me llevó hasta el África. Sofí, una mujer, como nos cuentas, que le gustaba la rumba, los viajes, pero usted siempre ha sentido el llamado de Dios o no? O solamente hasta cuando su papá que fue como el instrumento que Dios utilizó para decirte, oiga, si no me hace caso a mí, hágale caso a su papá. siente ese llamado a través de su padre, como le decía, de su abuela que también frente al Santísimo me imagino que pedía que alguna de sus nietas fuera religiosa o le dedicara su vida al servicio de Dios. Sí, yo creo. Sí, porque yo digo que si no hubiera sido por esa obediencia que me hizo hacer mi papá en ese momento, yo no estaría aquí. No, no estaría aquí ni sentada. No, no, eso fue así, o sea, fue un llamado del Señor verdaderamente de 180 grados para arriba a lo que él me hizo. Sofí, hoy la experiencia de estos jóvenes pues ya no es la misma vida que vivimos nosotros cuando teníamos una edad de 20, 30 años, los tiempos han cambiado donde los jóvenes ahora muy poco creen en Dios, donde ahora los jóvenes se llenan de el consumismo que nos ofrece el mundo, que es la tecnología, que sigue siendo, mire, que a pesar de tantos años Sofí, de servicio al Señor aquí en el Foyer, nos sigue ofreciendo la rumba, los accesos, ahora las drogas, los chicos están cayendo a muy corta edad en las drogas, Sofí, ¿cuál es su experiencia de vida y qué les podría decir a esos jóvenes hoy que están viviendo esa vida, una vida llena de consumismo y que han dejado a Dios en un segundo plano? Mira, eso me pasó yo creo en Argentina cuando estuve cuatro años, estuve en Mendoza, en la provincia de Mendoza, en Argentina, no hay vocaciones allá, allá hay una hermanita de nosotros, Tilsi Caterine, está en Argentina, ya va a cumplir año y medio de estar en Argentina y yo estuve allá cuatro años y no hay jóvenes para la vocación, no hay, y sufrían, ¿sabe qué era? que sufrían más, la enfermedad más grave y grande que había allá era la depresión, todos depresivos, todos jóvenes que se colgaban en un árbol y se mataban tranquilitos, así, entonces me encontré con muchos jóvenes que me decían así de frente, Mar, convénzame que Dios existe, convénzame que Dios existe, y yo les decía, bueno, ustedes, ¿cómo me ven a mí? ¿Cómo me ven? Díganme de verdad cómo ven. Bueno, Sofi, la vemos como, yo creo que así son todas las colombianas, como usted, muy alegre, muy esto, muy lo otro, que hace muchas cosas, que le gusta mucho la catequesis, los niños, hablar de Jesús y eso, así te vemos y pues, en estos cuatro años te hemos visto siempre así y ellos me preguntaban, Sofi, ¿usted siempre es así? y yo les decía, bueno, de verdad que, claro, hasta que venga vivan conmigo, ¿no? Pero, pero de todas maneras, casi siempre soy así, casi siempre, o sea, siempre hay un ardor en mi corazón, del Señor, en mí, que me da mucha alegría y muchas ganas de vivir y le pido al Señor la gracia que ojalá pueda durar cien años para anunciarlo más y más. Pero qué maravilloso, Sofi, verla con esa pasión y esa alegría que habla de su amor a Cristo Jesús y de su amor al servicio que Él un día la llamó, aunque a ustedes le corrió, pero Dios dijo, no señorita, aquí la necesito y hoy lleve más de cuarenta años, cuarenta y un años al servicio de Dios qué alegría y qué bendición, Sofi, qué consejo nos podría dar a nosotros como padres que estamos formando jóvenes, adolescentes, jóvenes que no quieren ir a una Eucaristía, padres que en ocasiones nos llenamos de rabia y de pronto una mala frase hacia el hijo, qué consejo nos podría dar desde tu experiencia vivida en Cristo Jesús y desde tu experiencia vivida en Mendoza, en Argentina, donde los jóvenes no creen en Dios, donde los jóvenes y no es sólo allá, aquí también en Colombia es una enfermedad que está creciendo día a día en nuestros jóvenes, Sofi, desde esa experiencia vivida y desde esa alegría de hablar de Cristo Jesús vivo, resucitado, qué consejo nos podrías dar. Mira, algo muy importante que pienso, que he visto la experiencia con grupos de oración que he ayudado es el testimonio, el testimonio es muy importante y de dónde viene ese testimonio de la oración, de la oración, yo siempre le digo a los grupos hay que madrugarle al Señor, hay que madrugarle, yo sinceramente me levanto cuatro y media, cinco de la mañana todos los días, todos los días y yo lo primero que escucho es la leche divina de los padres carmelitas, luego tengo mi altarcito en mi cuarto, prendo una velita y me quedo sentada pensando y orándole al Espíritu Santo pero a mi manera, a mi modo y eso es muy importante, los jóvenes los jóvenes tienen que ver papás que hacen oración, papás que se ponen de rodillas en una Eucaristía, papás que verdaderamente el día del Señor es el domingo, no es la fiesta y la fregadera y la esto, eso ya después pero primero que todo es la Eucaristía, la Eucaristía es lo principal y luego uno como con ese espíritu, con ese con ese don que el Señor da, hace cambios maravillosos en la vida de las personas, mire en este momento, este año que estuve preparando ya hace en la primera comunión el sábado, 15 niños del colegio Panamericano y hay que ver esos niños el primer día que llegaron no sabían nada, nada, nada y entonces les di yo, mire, una cosa linda que vamos a, porque lo primero que me dijeron los niños fue nosotros en el colegio escribimos mucho y estamos muy cansados Sofi, entonces esperamos que en esta catequesis no haya que escribir mucho, le dije, no señores, no hay que escribir mucho porque para qué vamos a llenar un cuaderno si al final de año lo vamos a tirar a la basura, en cambio vamos a llenar el corazón porque el corazoncito no se tira, en cambio con un corazón lleno de Cristo lleno de Jesús podemos vivir toda la vida felices y contentos y Él nos ayuda en todo y ellos se quedaron y finalmente yo les sacaba copias, les daba copias para que no tuvieran que esto pero le ponía de tarea ejercicios que tenían que hacer en la casa y que me los tenían que traer y me los traían y me los traían Sofi, y para esos jóvenes me imagino que tantos jóvenes que han pasado por su vida muchos despistados muchos desorientados muchos sin tener a Dios en su corazón que hoy en día están buscando en la rumba en las drogas o en los amigos o en los excesos cosas que realmente no les traen nada ningún beneficio para su vida a esos jóvenes usted que le podría decir pues se imagina que yo estuve tres años en Francia en Francia también estuve tres años eso ha sido una misión que el Señor me ha ido llevando poco a poco me fue llevando desde cuando empecé que estaba joven y bella claro está que todavía me queda algo entonces los jóvenes en Francia como en Colombia como en Argentina como en el África yo decía esos son igualitos esos son los mismos todos esos tienen las mismas debilidades entonces yo siempre los llamaba a sentarnos venga hablamos ¿por qué estás así? ¿por qué te sientes triste? y empezamos así de ¿por qué te sientes triste? y yo les decía les falta algo decía pero Sofi eso no creían en los sacerdotes no creían en los curas decían que eran hombres que eran pura charlata de día y que pura hablaría y que pura no sé qué y que eso no se les veía mucho no sé qué Dios mío yo decía Virgen Santísima bueno entonces yo les decía bueno vamos a yo lo voy a escribir yo siempre he cargado una libretica donde me gusta tener intenciones para llevarle al Santísimo y yo le decía miren esta libretica queda su nombre voy a orar por ti voy a orar por ti porque qué saco yo con decirte mil palabras si usted de pronto se ríe de todas las que yo le digo pero si yo oro por ti de pronto tú cambias si yo oro por ti y me decía eso no me lo había dicho nadie Sofi que iban a orar por mí le dije claro claro porque nosotros tenemos laudes tenemos vísperas tenemos rosarios exposición al Santísimo nosotros hacemos mucha oración pero en cambio usted no hace nada usted no hace nada es que usted ni siquiera conoce a Jesús usted ni siquiera sabe quién es Jesús por eso usted está así y se ponían a llorar y decían sí Sofi tienes razón no conocemos a Jesús no sabemos quién es Él no sabemos quién es Él pero bueno Sofi por lo menos quedas en mi corazón que vas a orar por mí y eso les daba como fuerza como una esperanza les daba a ellos eso como una esperanza porque yo decía es que saco con ponerme a decirles y echarles un sermón y decirles tanto y eso no voy a orar por ellos pero sí yo iba al Santísimo y yo le decía Señor haga algo por Él por favor se lo suplico se lo ruego se lo imploro y el Señor hacía y el Señor hacía eso lo vi allá pero clarito 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 porque uno no va a la misión a pasear y a conocer qué ciudades cuando yo llegué a Argentina eso me decían que se había estado en las leñas que se había estado en yo no sé dónde eso era lo que había bultos de leñas por todos los lados entonces decían no Sofi en ese sitio tan lindo que se llama la Bariloche y eso yo no fui a tal Bariloche yo no necesito ir a conocer Bariloche ni a conocer todas esas cosas no solo conocer a Jesús me basta y me sobra y me sobra y Él puede llevarme a pasear cuando Él quiera pero ahorita estamos mostrándolo a Él Sofi de verdad para nosotros y para el canal es un agrado de tener un like un prometido una persona que dijo sí a Dios que dejó la rumba el novio también que su papá no sabía dejó los excesos también porque cuando hay rumba hay trago cierto no son las rumbas de ahora porque me hablaba de las rumbas de dos a seis de la tarde eran ocasiones rumbas muy sanas pero que un día Dios a través de su papá le puso como el tate quieto y le dijo venga por aquí es son 41 años al servicio de Dios y queremos agradecerle infinitamente ese servicio que Dios le entregó a su vida y que hoy usted es un ejemplo no sólo para las personas que la conocemos sino para las televidentes que la van a ver de una mujer que habla con tanta pasión de Dios con tanto cariño y queremos agradecerle infinitamente por haber estado en nuestro programa Hernandito gracias a usted por esta invitación y sobre todo por mostrarle al mundo que Dios está vivo que Jesús existe que Él está vivo lo único que necesita es que nosotros lo busquemos que nosotros lo llamemos y eso sin llamarnos a mí por ejemplo sin yo llamarlo sin yo buscarlo y todavía el Señor me encuentra y me da todo lo que me ha dado y me ha llevado hasta donde me ha llevado eso ha sido algo grandioso en mi vida yo a veces me pongo a pensar Dios mío 40 años toda una juventud y yo le decía a Jesús ¿por qué no me llamó de 20? ¿por qué de 24? ¿por qué de 24? ¿por qué no me llamó de 20? y así muchas gracias Sofi que Dios la siga llenando de muchas bendiciones amén gracias Hernandito muchas gracias a usted con mucho cariño señores televidentes esperamos que este programa cargado del amor de Cristo Jesús por todos nosotros haya llegado hasta sus hogares y hasta sus corazones Sofi y el Padre nos dieron un mensaje cargado de la espiritualidad que ellos cargan en sus vidas por haber abierto su corazón a Dios nos vemos en un próximo programa y que Dios los bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!